Mi chiquita, una poca de grasa. Brenda va a cantar para bailar la bamba. Ready, go! A la bamba se necesita una poca de grasa. ¡Me tiene la rabia! La hantenino. ¡Cómo! Mi brito estaba con negro, voy a ir al camino de Belén. ¡Bravo! Mi chiquita va a cantar para bailar el oro. ¡Yo voy a cantar! ¡Bravo, bravo, bravo, bravo! Muñequita seguro, te déjeme ver con todos mis hijos en un hombre. Pero de ti, la cabello seguro de la hijita, como yo la necesito más, como yo la necesito más. Mucho, 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 y que yo la cante, uñaquilas de un bombo. ¡Bravo, bravo, 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 prenda, bravo! ¿Y qué cante? ¡Cante! ¡Cante mi burrito! Mi burrito estaba en el agua y camino de Belén, sin irte. ¡Voy camino de Belén! ¡Bravo, bravo! ¿Y qué cante? ¡Blan! ¿Yuñido? ¡Bala! ¡Yuñido, suéguete! ¡Que los brazos estamos de orillo! ¡De orillo, orillo, conmigo y llanto! ¡Y llorando, 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 llorando. ¡ 통 véis que voy a llevar una ala, llorando, 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 llorando. ¡Se!' ¡Ma Iowán! Dím, dím, dím.